El pasado 2 de enero comenzó el registro al Sistema Único de Salud Universal y Gratuito para que desde marzo los afiliados gocen de las prestaciones médicas. Los interesados acuden al Centro de Salud de su barrio y presentarán solo su cédula de identidad y una factura de agua o luz. Y la siguiente semana la Asamblea Legislativa tratará con prioridad el proyecto de ley, según adelantó el presidente de diputados, Víctor Borda. Básicamente son modificaciones a leyes básicas que se han establecido. No tiene más de 20 artículos, disposiciones adicionales, que habla principalmente del financiamiento de los recursos, quién va a financiar, con qué recursos se va a sustentar el seguro. Habla del tema de la universalidad de las prestaciones, qué tipo de prestaciones se va a otorgar y fundamentalmente de los beneficiarios. Esas son las características del proyecto de ley. El Ministerio de Salud informó que los servicios que cubrirá el SUS son 303 en el país y por los cuales no se cobrará a las personas para que sean atendidas. También contempla enfermedades parasitarias, endocrinas, metabólicas y nutricionales, entre otras. El cáncer y los remedios no figuran en el listado. Gracias. 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 Gracias.